El frente en la frontera con Líbano se recrudece. El ejército israelí hoy ha interceptado dos drones lanzados por Gézbollah y también a dos unidades que estaban lanzando misiles antitanque hacia Israel. La frontera con Líbano, entre Israel y Líbano, vive uno de los peores momentos desde la guerra de 2006 y es por eso que el gobierno israelí ha amenazado directamente a Irán, el principal aliado de la milicia libanesa, y también a Líbano si Gézbollah termina entrando en la guerra. El conflicto que comenzó entre Israel y Hamas ahora cuenta con la participación oficial de Gézbollah, grupo que Estados Unidos incluyó a su lista de organizaciones terroristas. Este domingo en la zona norte de Israel y tras repetidos ataques perpetuados desde el Líbano, avanzaron evacuaciones en el sector. Ya son 42 aldeas las que han recibido instrucción del Ministerio de Defensa de Israel de desocupar la zona. Quiero dejar muy claro que no estoy huyendo. Creo que ninguno de los residentes del pueblo está huyendo. Nos vamos para asegurarnos de que el ejército pueda hacer un buen trabajo sin preocuparse por bajas de civiles. Población que además se une en un llamado de apoyo. Gézbollah y Hamas son un terror para el mundo entero, no solo para nosotros. No permitan que ondeen ninguna bandera, no tienen ningún derecho a existir en el mundo. Según reportaron oficiales de Israel, a la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, ya son 1.400 personas las que han muerto en Israel y 5.087 en Gaza, según datos del Ministerio de Salud de Gaza. 62% de ellos son niños y mujeres, además de 15.273 palestinos que han sido reportados heridos en la zona. No tenemos los medicamentos necesarios y básicos para salvar vidas. Nos enfrentaremos a una enorme catástrofe, especialmente si se corta la electricidad en estos momentos donde hay 55 bebés. Perderemos a todos los que necesitan electricidad en 5 minutos. En las últimas horas, los ataques aéreos sobre Gaza se han intensificado, mientras se prolonga, a solicitud de Estados Unidos, la entrada terrestre de Israel al sector, para permitir negociación de liberación de rehenes que se encuentran en poder de Hamas. Según el gobierno israelí, la cifra de rehenes ha aumentado de 199 a 222. La mayoría de familiares de los secuestrados israelíes preferirían que se realizara un intercambio de prisioneros palestinos para que sus seres queridos vuelvan lo antes posible a casa. Es por eso que han realizado distintas protestas contra el gobierno, porque creen que no se está haciendo lo suficiente para liberarlos. De momento, Israel no ha establecido negociaciones directas con Hamas para las negociaciones. Pilar Cebrián, Body America, Israel.